Yo mucha suerte tendré, bienvenidos al sorteo Loto. Loto, te cambia la vida. Buenas noches Honduras, bienvenidos a nuestra noche millonaria del Loto Superpremio. Hoy es sábado 29 de octubre del año 2022 y el reloj marca las 9 en punto de la noche. Te saluda Francine Zuniga y antes de comenzar la diversión con premiados, te comento que con el nuevo juego de giros al instante de Instacash, el cual tiene un valor de 20, 30 o 50 lempiras, puedes ganar hasta 100 mil lempiras. Y con la compra de tu boleto estás apoyando a la Teletón. Tu primer número con su primer dígito, el 0. Segundo dígito, suerte. El 1, primer número favorecido, 0-1, con su catrachada, sopa de caracol. Segundo número ganador, su primer dígito, el 6. Segundo dígito, el 3. Segundo número afortunado, 63, con su catrachada, guasalo. Los números favorecidos para premiados son, posición 1-0-1, posición 2, 63. Muchas felicidades, acompáñame a pegar y ganar junto a Pega 3. Espero que tengas tu boletito en mano porque se vienen tus tres números ganadores. Tu primer número afortunado para Pega 3, 21. Segundo número ganador, 0-4. Tercer y último número decisivo, el 12. Los números afortunados para Pega 3 son, 21, 0-4 y 12. Muchas felicidades. Acompáñame a tu juego favorito y más esperado de diaria. Espero que cada uno de tus sueños se hagan realidad en esta hermosa noche. Pero antes te recuerdo que nuestras esferas están ordenadas del 0 al 9. Suerte y espero que tengas tu boleto en mano porque se viene tu primer dígito. El 0. Segundo dígito, el 1. Número favorecido para diaria, 0-1, con su símbolo de sueños, pies. Muchas felicidades. Es momento de conocer la esfera ganadora para Multi-X. Atento porque esta es 2-X. Y recuerda, tu premio en diaria se multiplica por 2. Si eres jugador para más 1, es momento de conocer tu número afortunado. El 9. Los números ganadores para esta noche son, en diaria, 0-1, con su símbolo de sueños, pies. Para Multi-X, 2-X. Para más 1, 0-1, más 9. Muchas felicidades. Se llegó el momento más esperado de la noche. Loto Superpremio y sus 6 números ganadores. Pero antes agradecemos la presencia de nuestra auditora y notario, quienes están para dar transparencia a cada uno de nuestros sorteos. Tu primer número ganador es... El 0-6. Segundo número ganador, suerte... 22. Se viene tu tercer número ganador... Atento. El 0-9. Recuerda que si ciertas 3 números tienes 3 jugadas gratis. Tu cuarto número millonario, el 21. Se viene tu quinto número ganador y más cerca del millonario. El 13. Se viene tu último número ganador. Suerte. El 03. Los números afortunados para Loto Superpremio son... 0-6, 22, 0-9, 21, 13 y 03. Muchas felicidades. Esperamos tener nuevo millonario en Honduras. Me despido deseándoles una excelente noche. Y recuerden que ganarse la Loto también es alegría y diversión. Y vos, ¿cómo te la vas a ganar? Loto te cambia la vida. Ay, qué bonito. Yo me gané la Loto. Nos vemos en el próximo...